A 10 metros del búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá se presentó un tiroteo donde quedó gravemente herido uno de los delincuentes que según las autoridades iba a robar más de 40 millones de pesos pertenecientes a una pareja que habitaba en este sector residencial de la capital. Producto de ello hay un delincuente en delicado estado de salud en un centro asistencial, esta persona presenta manilla electrónica del INPEC, hemos podido determinar que está condenado a 12 años por hurto, hay un enfrentamiento entre el esquema de seguridad de esta persona, los delincuentes. El tiroteo se presentó directamente con los escoltas de César Loza, presidente de la unidad sindical obrera, los escoltas estaban esperando al presidente del sindicato justamente a la salida del edificio donde se presentó el robo a la pareja, así lo aseguró el presidente de la Junta de Acción Comunal de este conjunto residencial. El presidente del abuso, César Loza, los llamó porque él va a salir y en el momento en que él va bajando los escoltas advierten que hay cuatro personas con armas en la mano en la puerta de entrada del conjunto. Adicionalmente César Loza no descarta que haya sido un atentado en su contra. Cuando me disponía a salir del conjunto, estaba muy cerca a la puerta, escuché un intercambio de disparos, varios disparos, como unos 10 disparos, estimó. Yo por supuesto procedía a refugiarme en el conjunto. Posteriormente cuando salí averigüé qué pasaba y entonces supe que mis escoltas tuvieron un intercambio de disparos con unos delincuentes, parece que eran cuatro sujetos, todos armados. Cuando ellos, algunos de ellos estaban en la puerta encañonando a alguien, mis escoltas reaccionaron. Yo no puedo descartar que era un fleteo o que tenían otro tipo de intención. La verdad es que eso, pues esperemos que lo determine la fiscalía. Lo único sospechoso y que genera mucha incertidumbre es que cuatro sujetos armados y según lo que comentan, la moto donde se desplazaba el sujeto que estaba gravemente herido, es una moto de alto cilindraje. Por el momento la Fiscalía General de la Nación investiga qué fue lo que realmente ocurrió en este sector de Bogotá y los habitantes solicitan más atención por parte de la policía en este sector, ya que en los últimos meses continuamente se presentan robos con armas de fuego.